Cuando tú empiezas a meditar en la palabra de día y de noche, antes de tomar tus decisiones, te vuelves sabio. Te infunde un sentimiento de seguridad y confianza que no te lo puede dar ni el ejército más grande del mundo. Cuando meditas en la palabra de día y de noche, tienes esos tiempos para reflexionar en la voluntad de Dios. Tus decisiones son certeras. No titubeas en enfrentar los retos y los desafíos. Porque la palabra de Dios te recuerda quién es Dios. Te recuerda al Dios de la historia. Te recuerda que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y con todo ese recuento que te trae la historia de victorias, de gloria, de poder, de milagro, es que tú te levantas, no confiado en tus fuerzas, no en tu habilidad. ¿Saben con quién peleaba Josué? Con un grupo de hombres que venía de familias de clavos, pero que ahora eran imparables. ¿Dónde estaba la destreza en la presencia de Dios? Cuando David peleaba, sus enemigos decían, ese hombre cuando pelea, pelea sin miedo, decía. Y eso los atemorizaba más. Cuando tú peleas para Dios, cuando tú trabajas para Dios, cuando tú alcanzas una meta para Dios, cuando tú quieres ser empresario y prosperar para Dios, hay un sello de seguridad, de confianza, de sabiduría, de determinación. Hay gente que te va a mirar y va a decir, yo confío en este hombre, yo estoy dispuesto a invertir en tu proyecto. Ese hombre pelea diferente. Hay algo en tu mirada, hay algo en este hombre que me lleva a confiar en él y a seguirlo. Aunque yo no sé cómo irá a ser para llevarme a destino, pero me infunde confianza. Eso era lo que le infundía a Josué a esa gente. ¿Qué influencia estás teniendo en los demás? ¿Estás en tu mejor momento amando a Dios con toda tu mente, tus fuerzas y todo tu corazón? ¿O estás bajo una caparazón, dije, de cristiano y ya no logras influenciar en nadie? ¿Cuál es el impacto que tiene tu testimonio en tu colegio, en tu universidad, en el trabajo, en tu familia? Esa es la pregunta que deberían hacerse. Porque Dios de forma natural va a empezar a manifestarse a través de ustedes y va a empezar a influir y a cambiarlo todo. Si es que ustedes están con el corazón correcto, si es que están con un corazón limpio, puro. Si es que están dispuestos en estos tiempos a dejar de lado su agenda, su mentalidad, su razonamiento y decirle. Yo voy a depender de ti y de tu palabra y como lo dijiste a Josué voy a meditar en ella de día y de noche. Porque ahí está la clave del éxito, eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Meditarás en mi palabra de día y de noche y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Y por qué la gente no lo hace? Esa es la pregunta. Les falta vida espiritual, no quieren meditar en la palabra, no quieren orar, no quieren aquietarse, no quieren depender de Dios, quieren un Papá Noel como Dios. Que les dé todos los deseos de su corazón, no, Dios lo puede hacer, te puede dar los deseos de tu corazón. Pero te dice a ti primero deleítate en mí, deleítate, es medita en mi palabra. Armoniza con mi voluntad, acepta que mi voluntad es buena, es perfecta y es mejor que la tuya. Ámame, depende de mí. Sí, entonces te levantaré como lo hice con Josué. Josué debe ser para nosotros motivo de inspiración. Nosotros también venimos, no de familias poderosas. Tenemos un pasado escabroso, hemos cometido muchos errores. Somos muy parecidos a esa gente, llenos de limitaciones, problemas. Pero en las manos de Dios nos estamos convirtiendo en algo útil. En hombres diferentes, en mujeres diferentes. Pero hay que darle continuidad a esto y cuando te llegue el éxito, no seas loco de olvidarte de Dios. Cuando logres una victoria, cuando logres una bendición, no seas loco de amar más esa bendición. Cada cosa en su lugar. Cuando Dios te dé la victoria, en vez de ir a celebrar como antes con un fardo de cerveza, ve y tírate una hora de rodilla y cántale a tu Rey, celebra con tu Rey. Las victorias son de Él, no son tuyas. Cada vez que logres algo, dale la gloria. Motivo para que pases más tiempo en su presencia. Aunque eso para tu lógica o para el que está a tu lado signifique una ridiculez. Esa es tu fuente de poder. Eso te va a distinguir y eso es lo que me mantiene a mí a lo largo de estos 25 años de vida cristiana. No hay otra fórmula. Quieren probar de otra forma. Es ser un responsable. Es querer buscar otros caminos. Es querer improvisar caminos. Jesús dijo yo soy el camino y punto. Entonces caminemos como caminó Jesús. Caminemos como caminaron estos hombres que son tipos de Jesús como Josué, como Moisés. Y que extraordinario termino con esto. Le dijo Dios a Josué así como estuve con Moisés estaré contigo. Quiere decir que Josué tenía el legado de un mentor. La herencia de un mentor, de un guía, de un pastor. Ustedes también tienen la herencia que yo les estoy dejando. Mi vida, mi testimonio, mis experiencias. Qué bueno que el día de mañana ustedes puedan heredarle eso a sus hijos, a sus amigos. A las personas que pastorean o a las personas en las cuales han logrado influenciar. Y que la gente diga después de Dios hay alguien que marcó mi vida. Y fue esa mujer, y fue esa mujer, y fue ese hombre. Y que la gente nunca te olvide. Porque las cosas que tú dejas como herencia para los demás, la gente nunca lo olvida.